Siempre alegres, siempre por el bien de todos. Esa es parte de lo, bueno, mucho de lo que me ha tocado aprender de Fidelia, ya va, perdón, hace ratito. Ella nos va a dar una gran capacitación, una maravillosa capacitación, nos va a compartir de todo. Así que, por favor, pido un muy, muy, muy fuerte aplauso para recibir a Fidelia Ruiz. ¡Más fuerte! ¡Ay, traje perra! Bueno, buenas tardes, tardes. Voy a tratar de ser lo más rápida posible, porque hay mucho que compartir, muchísimo. Por favor, de pie, y vamos a abrir la energía divina de Dios con Soy Feliz. ¡Para arriba! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz! ¡Gracias! Bueno, pues, esta mañana me tocó compartir con ustedes comunicación. La comunicación es lo más importante que existe en nuestra vida, porque es la palabra. Saber utilizar la palabra y siempre decir lo que queremos. Y a veces, cuando no nos ponemos de acuerdo, el aquí y en el ahora, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos? El momento, el aquí, en este momento, Fidelia Ruiz Leiva está con ustedes, porque dentro de un tiempo, unos minutos más, yo me voy y este tiempo se perdió. Y es bien importante saber escuchar y voy a tratar, voy a tratar, en media hora voy a hacer, quiero ser breve, porque hay mucho que compartir. Entonces, por lo pronto, ahorita les voy a poner la parte de la comunicación para partir el momento y se ubiquen con la comunicación. ¡Vámonos! La luz. La luz. La luz. ¿Qué tal? La comunicación es como le podemos explicar a las personas lo que estamos pensando. Un líder debe de ser un líder. Pero si no sabes presarlas con seguridad, asertividad, eso es un líder. ¿Qué comunicó? Nada. Porque el tiempo lo perdió, como dice Rosofelia, en Lero Lero Candelero, y se le fue, se le fue, se le fue la plática, porque no estaba aquí. Sí. Vámonos. El ser humano tiene cinco sentidos para relacionarnos con nuestro entorno, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. La comunicación nos llega de esa manera. ¿Cuántas veces vamos por un lugar, vamos viendo, pero de pronto sentimos que huele a carnitas? Y dice, ¿a qué hay carnitas? Esa es la comunicación. El oído, estar ahí, el gusto, que es bien importante, el tacto. Todo eso es importante en la comunicación. Ahora, yo veo, porque siempre me gusta sentarme allá, que hay mucha gente con el celular. Y las personas aquí, que ganamos tanto dinero, y que hacemos, y que tornamos, y sentados en el computador. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Es tan importante nuestro proyecto de vida. ¿Y si no hay razón y cuerpo? ¿A qué vinieron? La comunicación es básica, básica, básica. Van con un cliente. Pues, ¿sabes qué? Que tengo un proyecto muy grande. Pero vengo en un ratito y te explico o te llamo por teléfono. ¿Y qué le dijeron? anoten lo que van a decir y no pierdan tiempo pongan atención esta es una película en el aquí y en el ahora quien vio el camino de Guerrero levanten la mano por favor a ver el señor de camisa blanca que levantó la mano ¿usted? ¿podría decir en un minuto que vio en esa película? muy bien muchas gracias vámonos ¿no soy lo que pienso? claro que no la mente es solo un órgano reflejo reacciona ante todo llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios al día ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz se llama entrenamiento y para la vida también se practica para desarrollar la sabiduría y poder defenderse en el momento y lugar la basura está aquí esta es tu primera lección sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza ¡eh, eh, eh, eh! espera tengo menos de una hora hay pruebas en el gimnasio son importantes ¿podemos ir rápido? claro te estoy hablando ¿qué coño pasa contigo? ¿No tenías prisa? ¡Me he estirado por el puente! Te he vaciado la mente ¿Qué? ¿Qué? Te he vaciado ¡No! ¡No! ¡Me has tirado al río! Mientras caías, Dan, dime, ¿en qué estabas pensando? No lo sé ¿En la universidad? ¡No! ¿En las pruebas? ¡No! ¿En algo que te preocupe? ¡No! Experiencia Has dedicado el 100% a la experiencia ¡Hasta has dicho una palabra! Se te va la olla, ¿lo sabías? Llevo toda una vida practicando Y juntos haremos que también se te vaya la olla ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes artes marciales? No lo he visto venir No estabas atento Ahora tampoco lo estás La mente se te vuelve a llenar Te pierdes en todo lo que sucede Si no sucede nada Si no sucede nada Siempre están ocurriendo cosas Saca la basura, Dan La basura es cualquier cosa que te distraiga De lo único que realmente importa Este momento Aquí Ahora Cuando por fin logres vivir el presente Te sorprenderá Todo lo que puedes ¿Qué les pareció? Se fijan que diariamente Andamos a la carrera Y no estamos ahí No nada más Yo hablo de los que venimos aquí No nada más yo hablo de los que venimos aquí Sino que siempre estamos Pensando en otra cosa No, el momento Se nos olvida Yo siempre les he dicho Y he hablado de una poesía Que dice Mira a esto Porque la vida La mismísima vida de la vida En su breve curso Están todas las verdades Y realidades de la existencia La bendición del desarrollo La gloria de la acción El esplendor de las realizaciones Porque el ayer Es solo un sueño Y el mañana Es solo una visión Pero un hoy Un hoy viviendo Hace de la Y de cada mañana Una visión de esperanza Mira bien este día Tal es la salud Salutación al alba El ayer ya no cuenta Y el mañana No lo sabemos Pero un hoy Un hoy bien vivido Por eso Es bien importante Que ustedes Estén atentos A lo que dicen Nuestros líderes Porque ellos Se preparan Para venir A dar Las personas Que son sordomudas Siempre están Viendo de frente A la persona No pierden tiempo Como ellos No se distraen Son los mejores Comunicólogos Comunican Todo Nada más Con un movimiento Otra Actualmente estamos Perdiendo la comunicación Verbal Y la sustituimos Por la tecnología Otra Decía Albert Einstein Haga presa A la humanidad Porque tendremos Una legión De Pero Yo le puse Incomunicados Pero dice De estúpidos Se me hizo Muy fuerte La palabra Mejor la digo Yo al cabo Ya tengo La Otra La importancia De saber Escuchar Yo insisto En la comunicación Yo a veces Enfado A los que están Conmigo Compartiendo Sus rollos Que dijo algo Pero no los dijo Andamos tan deprisa Afortunadamente Aquí en Inmunotech Tenemos un gran Proyecto de vida Y de esperanza Que si nos Aquietamos Nos aquietamos Nos damos cuenta Del gran poder Físico-mental Y emocional Y económico Que Dios nos puso En este camino Llamado Inmunotech Pero Aquí Étense Escuchen Su corazón Estoy Cero Que estamos Aquí Ha escuchado Su corazón Lo han escuchado ¿Quién ha escuchado Su corazón? Muy bien Los felicito Nada más Lo escuchamos Cuando corremos Cuando andamos Acelerados Pero tranquilos Por eso se llama Meditación Porque escuchamos Nuestros órganos Que nunca los escuchamos Otra El poder Del sentimiento Le ponen la mano Los que les hayan Adorado Miento Esta pareja Ellos vienen A comunicar Y no han tomado Un culo De comunicación De comunicación Y fíjense Todo lo que nos dicen Nuestros líderes Otra El poder De la palabra Ustedes aparentemente Los ven ahí ¿Qué hicieron? Cada uno de esos líderes Yo les llamo El hombre luz De inmunotec Acuérdense que Ustedes no me conocen El lado romántico El hombre luz De inmunotec Para mí es el doctor García Pelayo Que es la cabeza Del hombre luz Los brazos Del hombre luz Es Ignacio Es Ignacio García Pelayo Y Benjamín Son los brazos Del hombre luz Y las piernas Del hombre luz Es Mario Huerta Y rayas Pero el corazón Del hombre luz ¿Qué les parece? Hay muchos platinos Pero ellos conformaron El primer hombre luz Y cada uno de ellos Con su palabra Con su actitud Con su ejemplo Nos han dado muestras De muchísimas cosas Cuando los queremos escuchar Y hace tiempo Cuando ingresamos Cada uno de ese hombre luz La siguen trayendo No más que tiene Más resonancia Les quiero pedir Por favor Cuando yo ya vaya Llegando A la media hora Porque otra media hora La vamos a ocupar En practicar Esa comunicación Seguimos La importancia De la comunicación No verbal El señor Romo Nunca habla Pero ahí está Comunicándonos en silencio Todo lo que ve El que sigue ¿Qué les parece? El que tampoco habla Pero está ahí Dándonos fuerza y calor A todos los que estamos Con el tiempo No más Dos minutos y ya No más Pero nadie Nadie Escucha lo que me dice Ni nos dice A todos También comunica Y tan comunica Que ahorita Anda fuera de aquí Otra El poder El poder del valor interno Es saber expresarlo Porque no es nada más Estar aquí Es que les llegue A ustedes al corazón ¿Sí o no? Rosofalia Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me habló Y me dijo nada Pero todos los que estamos Aquí Escuchamos lo que nos dijo Y solo Utilizó Un minuto Con treinta Segundos La van a escuchar Sin verla Muchas gracias a todos Quiero animarlos A dar el paso Al diamante Todos los lunes A las diez de la mañana Tenemos una llamada En conferencia Todos los platinos Con nuestros diamantes Y es realmente Satisfactorio Muy gratificante Que traen Los diamantes Diamantes ejecutivos Y platinos Por toda la república mexicana Por todo Estados Unidos Y sí De verdad Que estamos conformando El mejor equipo De liderazgo Del mundo Los necesitamos A ustedes Los necesitamos En el rango De diamante Queremos que saquen Esa fuerza Poderosa Que tienen ustedes Para irse Al siguiente nivel De verdad Hemos descubierto Y no es Que cuando tú te enfocas En cuatro personas Para que ellas suban De rango Tu rango Tu ascenso Se da Inmediatamente Así que Espero que en el corazón De cada uno de ustedes Este el enfoque La determinación A trabajar Con cuatro Asociados O plata Que estén Ya generando O por generar El rango De oro Y así Tendremos En este mes Que todavía Le queda mucho Nos falta entrar De lleno A la zona De milagros Y tendremos ¿Qué te pareció? Las personas Que estamos En esa línea La escuchamos ¿Qué te pareció David? Ella sin Sin estar presente Solo con el don De la palabra La congruencia Fíjense En un minuto Treinta segundos Todo lo que nos dijo Estábamos Ayudarme Porque FIDE Ustedes saben Que no soy Cibernética Le dije Aquí vamos A meter A Rosofelia Otra Estos son Los líderes Que son Un ejemplo De la comunicación Del proyecto Inmunotec ¿Qué les parece? Vámonos Estamos de acuerdo Un aplauso Un aplauso Para nuestros líderes Cada uno De ellos Nos ha ayudado A abrir camino A abrir brecha En nuestro camino Inmunotec Cada uno De ellos A su manera Pero con el corazón En la mano Nos han dicho Tantas y tantas Cosas Vicky A mí Me cautivó ¿Quién La escuchó A Vicky? Yo Gracias ¿Qué opinión Tienen De su presentación? Una muchacha Una jovencita Que entró A este gran Proyecto Y que se ha visto Paso a paso Todo lo que nos dijo Lo que ha avanzado Lo que nos comunicó A mí me hizo caminar En la calle En la noche El que puede contarnos algo Y cada uno De todos los que estamos aquí Tenemos una historia Que nadie Que nadie la sabe Más que nosotros Cuenten la historia De la FIDE Pues por encimita Pero mi historia Es lo que me ha hecho Que esté aquí En Inmunotec Mi historia Ha servido Para mucha gente Porque yo Porque yo no soy Técnica Entonces Pues la otra ¿Qué les parece esta? Y la puse Y la puse Con todo mi corazón Porque hoy Lo voy a presumir Esa foto Yo la tomé Yo la tomé No Estábamos en México En México Esa foto Yo la tomé Decir nada Todo lo que nos está diciendo ¿Qué les parece nuestro máximo líder? ¡Muy bien! Pues la que sigue Con esta cerramos Para empezar El primer tiempo Muy bien Pues ahora nos vamos A la parte Ramón Nos va a marcar el tiempo ¿Te paras por favor Ramón? Y si pasas por favor Listo Él nos va a marcar el tiempo De esta manera Los que quieran practicar En dos minutos En dos minutos Prepárense En dos minutos Van a preparar Su historia Pero se las voy a poner Más fácil Más fácil Porque esto En dos minutos Lo van a hacer Él nos va a tomar el tiempo Cuando iniciamos Cuando iniciamos En dos minutos Él va a poner El verde Sigan Cuando ya vamos En un minuto Que ya vamos Un poquito más De un minuto Él nos va a poner Listos Porque vamos A llegar Al Invitando Se va a poner Allá Para que lo veamos Los que estamos aquí Gracias Y les voy a decir Mi secreto El secreto De Fidelia Cuando yo salgo Fuera de la ciudad Es primera vez Que lo voy a compartir Con ustedes Entonces Cuando yo salgo A Durango Cuando yo He salido Fuera de aquí Yo a las personas Que me voy a compartir Pasen Al frente Y nos digan Algo Pero todo el mundo Dice No, yo no Yo no sé hablar Y no sé hablar Y esos que no saben hablar Cuando hablan aquí Duran una hora Lero, lero Candelero Lero, lero Candelero Y no supieron Cómo decir Ya No saben cómo cerrar Y nos siguen Platicando Dónde nacieron Cómo se llama Su mamá Está aquí Primer lugar Escuchar Es lo básico Sin escuchar El El celular Estar aquí Entonces Entonces yo solicito Cuatro personas Que pasen En dos minutos Nos digan Cuál ha sido El momento Más feliz De su vida En dos minutos Pase señora Otra Un caballero Sin caballo Por favor Un caballero Nos hace falta Un caballero No tienen momentos felices Los caballeros Porque Otro caballero Un joven Muy bien Entonces El primero Estos se llaman Asaltos Mentales Pero son asaltos mortales A ver Señora ¿Cómo se llama? Muy bien Pase Dos minutos En dos minutos Nos va a decir Cuál ha sido Su momento Más feliz Muy bien Allá Siga Buenas tardes Mi nombre Lilia Mi momento Más feliz Es Encontrar Porque no lo termina Uno de conocer Esta gran Empresa ¿Verdad? Cuando en el momento Más especial De mi vida Llegó Ya todavía Terminado Para mí Treinta y cuatro Años de maestra Se me dio Un Bono Una persona Más viva Llegó Movió Mi dinero Se fue con él Y me quedé Con una pensión De cuatro mil pesos Mensuales Tengo fundadas Cinco escuelas A nivel nacional Construidas Ocho Y treinta y cuatro Años de mi vida Ahí Y la mayor alegría Es Ver gente Tan positiva Gente honesta Gente De verdad Seres humanos Como los que yo creo Seres humanos Porque Soy una persona Que Solté mi dinero Y sin una firma De nada Cosa increíble Pensaba A mí me dicen Qué estúpida fuiste No Es que Yo los valores Que tengo Son esos El que hay que creer En la persona Sí Y le doy gracias A Dios Porque Me dijo No No está terminado Muy bien Gracias Muy bien Fíjense Todo lo que nos compartió En dos minutos Y de aquí en adelante Eso vamos a hacer nosotros Dos minutos Y allá estás viendo El semáforo Claro Gracias Gusto de verte Buenos días A todos los presentes Mi nombre es Yolanda García El día muy feliz de mi vida Fue el día que nació mi hijo Luis Fernando Julián Y Por eso Este proyecto Porque tengo Muchísimas ganas Gracias David De Decirle que este Es un Proyecto Integral Pero nada más No nomás con la palabra Sino con mi testimonio Y sueño Con que él Esté en este proyecto Viendo Esa experiencia de vida Aquí he encontrado A mis verdaderos amigos Desarrollo humano Y también encontré Una nueva forma de vivir Yo entré aquí De bastante Es de una separación De 20 años de matrimonio Pero aquí De veras que he encontrado Todo lo que un ser humano Necesita Para trascender Buen día ¿Cuánto tiempo hizo? Un minuto Todo lo que nos dijo En un minuto Muy bien Bueno Mi nombre es Ramón Vázquez Yo el día más feliz de mi vida Pues he tenido varios Cuando entré a trabajar A una empresa Que me Me fue bien Gracias a Dios Este Después Cuando Pues me casé Porque Porque Gracias a Dios Hasta ahorita He conservado Mi matrimonio Y nos ha ido muy bien Y cuando nacieron Mis hijos Porque Pues me sentía Siente algo increíble Que yo Pude haber tenido Hubiera tenido Más importante El haber ingresado A esta empresa Porque ya estoy Iniciando Otra nueva vida Es todo lo que les puedo decir Gracias Gracias Fíjense ¿Cuánto tiempo hizo? 55 segundos Y nos dijo Toda su vida Eso es comunicación Muy bien Y ahora Con uno de nuestros Mejores líderes Bueno pues Este El día más feliz De mi vida Fue cuando Nocí a mi hija Blanca María Fue una emoción Impresionante Sobre todo Después de De haber tenido Una forma De pensar equivocada Que yo no quería Tener hijos Porque no los quería Traer A sufrir mi muerte O sea Tenía yo una Mentalidad negativa Y después de que Yo mismo me programé Para no tener hijos Dios dijo que sí Y el momento que Fue algo Impresionante Para mí Y me seguí pegando Y la otra El poder Haber realizado Mi sueño De hacer Las redes de mercadeo Por ayudar a personas A encontrar su salud Y encontrar su economía Y de esa misma forma Tener seguridad Para ella Para mí mismo Involucrame Con toda la gente De corazón Sin esperar nada Gracias Gracias ¿Qué tiempo hizo? ¿Qué tiempo hizo? ¿Podemos compartir? Bueno, pues ahora Un joven Que cuando Levanta el amarillo Tú puedes seguir Hasta que ya vayas Viendo que levanta El rojo Tienes dos minutos ¿Ok? Hola, pues Buenas tardes A todos Estoy un poquito Nervioso Es mi primera vez Aquí arriba Pero el mensaje Que yo les quiero dar Es especialmente A todos los jóvenes Mi nombre es Jorge Arturo Castro En esta bendición De Inmunotech Llegó Por medio De mi mamá Este Superamos muchas Cosas juntos ¿No? Como Como familia Y yo no le hice Caso a mi mamá Hasta que el tiempo Que yo agarré Un trabajo Como maestro de inglés Entonces ahí Yo me di cuenta De que no importa El título que tengas Tú nunca vas a trabajar Por ti Por tus sueños Sino por los de alguien más Entonces Lo que yo les puedo decir A ustedes Es que aquí No solamente Como dice Azul Que a mí me inspira mucho No solamente es el dinero Que vienes a ganar aquí Sino la persona En que te convierte Entonces Yo llevo solamente Un mes De trabajo Y yo que estoy estudiando En una rama de la medicina Yo estoy ganando Hasta más Que algunos maestros Que tienen más de 30 años Trabajando Entonces Pues esto Aparte de que te haces Mejor persona Aparte de que alcanzas La libertad financiera Encuentras una familia Muy grande Que a lo mejor No es de sangre Pero si es Unos lazos De amistades Muy muy bonitos Entonces pues A todos los jóvenes Dense la oportunidad De estar aquí Y a todos los nuevos Pues bienvenidos A esta familia De Monotec Y pues felicidades Muchas gracias ¿Qué tiempo hizo? Minuto y medio Ahora ¿Qué horas son? ¿Cuánto tiempo nos queda? Para terminar la plática Diez minutos Y terminamos Veinte Veinte Ok Entonces ahora voy a pasar Personas Que ya han practicado Sus dos minutos Y ahora vamos a hablar Prepáres el próximo Hola buenas tardes Mi nombre es José Luis Ábalos Bueno Yo tengo Yo tengo Treinta y cuatro años Diez años De mi vida Más de diez años Me la pasé Como Empleado En empresas En el área De mantenimiento Yo soy técnico Electricista Industrial Y Trabajar domingos Días festivos No estás con la familia Estás esclavizado Realmente Cuando me doy cuenta yo Que mis hijos Empiezan a crecer Todavía están chicos Pues Pero empiezan a crecer Momentos importantes Me los empiezo a perder Pido una oportunidad A Dios Y realmente Pues me socorrió Me gané un premio Me gané un dinero En un sorteo Es cuando decido yo Separarme de la empresa Que estaba trabajando No sabía que negocio iba a hacer Estaba Pues perturbado No sabía que iba a hacer En ese momento Nuevamente De la mano de Dios Me llevan a conocer A la señora Fidelia Me habla del negocio Me habla del proyecto Yo por miedo Por no conocer Le dije que no Cuando ella me enseña Lo que estaba ganando Y lo que había ganado En cinco años ¿Por qué? Por ayudar a personas Y me dice Que esta es la esencia De Inmunotech Ayudar a las personas Me decido Y empiezo a hacer Este negocio Mi vida ha cambiado Tengo un nuevo Proyecto de vida Estoy feliz Y pues lleva un año Y seguimos adelante Gracias Muy bien Muy bien Otra persona Don Ramón El próximo A ver Prográmese para pasar Otra persona En dos minutos Que nos diga Lo que es Inmunotech Les voy a compartir Un poco de mi historia Yo Silencio Por favor Permítame Silencio Es bien importante Estar aquí Gracias Les voy a compartir Un poco de mi historia Yo tengo 52 años Trabajé 31 años Actualmente Soy jubilado Pero trabajaba duro Trabajé en una empresa Telmex Trabajaba Desde la mañana Y seguía en la tarde Trabajando tiempo extra Porque hay mucho trabajo Ahorita con las lluvias Y así Dure 31 años Entonces Logré jubilarme Gracias a Dios Con la actual Ley Que gracias a Dios Me va bien Pero Terminé muy cansado Y entonces A partir de Febrero Me presenta Mi hijo Inmunotech Y entonces Toda mi familia Estamos En la empresa Y pues Esto es Iniciar una nueva vida Y con Compañeros Activos Y jubilados El proyecto Inmunotech Nada más Que muchos Ahorita Lo aceptan Por salud Pero por algo Se empieza Pues Hasta ahorita Vamos para adelante Y estoy contento En mi nueva vida Gracias Voy a hacer Asaltos mentales O mortales Y voy a invitar A personas Que compartan Manuel Pasa por favor Ya se va Dos minutos Manuel Tu historia Pero así Dos minutos Bueno pues Yo soy Rafael Moncada Estoy nervioso Es la primera vez Que también Paso aquí Pero bueno Este Hace Arrede Ocho años Yo tenía Doce años Entonces Recuerdo que Mis primeros Trabajos Fueron en el Tianguis Vendía Técnico de Celulares Reparaba Celulares Y Pues Realmente Fue difícil Porque Mi mamá En ese momento No tenía trabajo Mi papá Pues Era Era nada más Él Y bueno La secundaria La preparatoria Me la tuve que pagar Yo Y estoy en este Proyecto Porque Estoy Cansado Cansado De De estar Trabajando Y trabajando Y trabajando Y no Salir De lo mismo De no Poder disfrutar De mi vida De mis viajes De mi dinero Y Hay muchas cosas Interesantes Que me han pasado He podido Muchísimas personas He conocido Amigos O sea Este proyecto Me ha cambiado La vida En Muchísimo Por ciento Y Y 180 grados Bueno Y bueno Estoy contento Porque Vienen cosas Grandes Para mí Y para mi equipo Muy bien Minuto y medio Ahora Este Me gustaría Pasar un viejo Lobo de mar A David Franco No 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 importa No Más Tú Dí Cuando eras El momento Más Feliz De tu vida O lo que quieras Decir En dos minutos Corazón Levantarte Y venirte Aquí Es el mayor Reto Yo soy un poco nerviosa, pero algo simple. A mí algo que me inspiró el estar aquí en Inmunotech es el precisamente nosotros los jóvenes movemos a más jóvenes. Entonces, uno de mis mayores objetivos es ser inspiración para más jóvenes. Así como lo vi que fue el primer día que estuve aquí parada, así como lo es Jonathan, Edgar, José Manuel y muchos, Azul y Emanuel, que son como los que nos mueven más. Porque no solo cambió mi entorno, sino el orgullo que siento al ver que mis papás están contentos y que soy un orgullo para ellos que están aquí presentes. Gracias a ellos, pues soy lo que soy, ¿no? Y somos lo que somos todos. Entonces, pues gracias y bienvenidos a los nuevos. Y bienvenidos a todos los jóvenes. Tiempo, ¿cuánto tiempo hizo? Y fíjate, todo lo que compartiste, ¿ves que es fácil? Es muy fácil. Lo primero es perder el miedo. Hablar en público. Y puedes compartirlo todo en dos minutos. Gracias. Un aplauso. Antes que nada, qué bendición tener aquí a Fide, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Cuánta información no tendrá esta mujer que nos pudiera pasar, que podríamos aprovechar para ponerlo en práctica? No nada más en un negocio, sino en nuestra vida, ¿no? Imagínense lo que tiene y que podamos explotar tener toda esa información, ¿no? Y bueno, este... ¿Qué miedo da estar aquí adelante? Da mucho miedo estar aquí. Decía ahorita Marcela que no se anima a hablar en público, que su corazón no más brinca, no más de pensar que pueda estar aquí adelante. Pero dentro de ocho días va a estar aquí como maestro de ceremonias. Entonces, déjame darle un aplauso. ¿Sí? Deberías de aprovechar dos minutos ahorita aquí para superar eso. A mí me da mucho miedo, la verdad, hablar en público y todos lo saben, pero qué raro, no lo disfruto mucho. Que te quiten el micrófono es muy difícil. Y bueno, perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, mi momento más feliz es cuando yo me doy cuenta que tengo una familia que se ha quedado adelante y durante toda mi vida me han dicho que tú no puedes. No sé si algunos los programaron de esa manera. Siempre me dijeron que yo no podía. Iba a depender de mi hermano mayor. Que si la familia no estaba ahí, difícilmente yo iba a poder. Y bueno, conocer esta gran bendición, el haber pasado por un desierto, todos los que conocen mi historia saben que yo llegué muy quebrado, de una manera lamentable, la situación en la que yo llego aquí económica, moral, emocionalmente. Y bueno, llegar a conocer, de rodillas pedirle a Dios que me diera la oportunidad. Si tenía la capacidad de saber, adelante, sacar adelante una familia, gente que yo quiero, gente que dependía de mí. Y el poder saber que había encontrado, como dice Fidel, el mapa del tesoro. Y saber que hay una forma en la cual no era cierto que yo no podía, sino por el contrario, entender que tenía habilidades impresionantes para poder hacer esto, ese fue un momento extraordinariamente feliz en mi vida. El saber el día de hoy que soy capaz, que tengo habilidades, que sí se puede, y que puedo ayudar a muchas, a muchas otras personas. ese ha sido un momento de vida increíble, conocer la gloria de Dios por medio de este gran proyecto llamado Inmunoteca. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, otra voluntaria. Gracias. ¿De qué nos vas a hablar? De todo un poco. Mi nombre es Verónica González, treinta y seis años. Hace un año, dos meses, llegó a esta maravillosa familia, a esta maravillosa empresa. Yo lo que te quiero compartir esta maravillosa, tenemos que llegar a Dios del bolsillo. Yo no fue, siempre he sido una persona que ha buscado un plus, un extra para trabajar, pero cuando, soy una persona que me gusta ayudar. Cuando llega Inmunotec y voy a la primera convención de Inmunotec, me habla mi hermana por teléfono y me dice, ¿cómo te está yendo? Y me suelto en llanto y le digo, llegó el proyecto que estábamos buscando durante muchos años, hermana. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que con este proyecto, no solamente he ayudado personas, sino que a través de ayudar personas, antes lo hacía y me descuidaba yo misma. Hoy por hoy, te puedo decir que las he ayudado, pero sin descuidarme yo. Para mí, hoy Inmunotec fue el recuperarme la seguridad a mí misma y el saber que a través de estando bien yo, puedo ayudar a más personas. ¿Cuánto tiempo? Fíjense. Que por primera vez va a pasar y va a hablar en dos minutos, porque ella tiene mucho que compartir. Es una de nuestras líderes. Tengo mucho que contar. Te voy a contar el día más feliz de mi vida. Ese día fue el día más feliz de mi vida, porque fue un día que Dios me regaló, desde que abrí mis ojos, hasta que los volví a cerrar ese día por la noche. Fue uno de los días más espectaculares que he vivido. Todavía recuerdo esa sensación. No logro olvidarla. En aquel tiempo yo tenía una empresa muy diferente a lo que es ahora este negocio. Todas mis vendedoras se habían puesto de acuerdo. Una persona me pidió quedarse a dormir en mi casa. En un departamento muy pequeño. Me dijo que de repente, como no tenía dinero, me iba a lavar mi carro. Entonces, que le dejara las llaves, porque temprano iba a salir. Él salió temprano a lavar mi carro. Y la sorpresa fue que abrió la puerta para que entrara un mariachi. Así es que, en un departamento muy pequeño, el ruido de un mariachi para mí fue así de guau. No sabía si correr para la sala o correr para el patio. No sabía qué hacer. Disfruté muchísimo ese día. Todo el día las cartas, los mensajes que me dieron, las flores. Quiero decir que 30 años son los mejores años que puedes cumplir en tu vida. Gracias. ¿Cuánto tiempo nos quedan en estos momentos? Sí. Cinco minutos. En cinco minutos me gustaría pasar a Alicia. Otra líder. Nos quedan dos minutos con ella. Gracias. Y cerramos con José Manuel. Dos minutos cada uno. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Alicia González. Quiero compartirle, pues, momentos muy felices de mi vida. Fue también cuando me casé con el hombre que Dios eligió para mí. Otro momento muy bonito de mi vida fue cuando yo me sentía totalmente perdida en un desierto oscuro y un amigo con el corazón llegó a invitarme a este proyecto y me rescató de la oscuridad, me dio la esperanza, me dio la esperanza de ver ya la luz al final del túnel. Volví a confiar, volví a confiar, volví a creer, él creyó más en mí que yo lo que quería en ese momento en mí. Y me siento muy feliz de poder llegar a cada corazón, a cada persona con la que platico día a día. Y la verdad, les digo que no hay mejor opción que Inmunotech. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto hizo? Un minuto diez y todo lo que nos dijo. Ya supimos que era muy feliz cuando se casó. Y etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, yo... Y creo que tengo club de fans, no sabía. Entonces, bueno, rápidamente, mi momento más feliz. Yo soy de las personas que... Le pido a Dios que cada día sea el día más feliz de mi vida. Pero este... Hay unos que les voy a comentar. El primero fue... Yo soy ingeniero, yo trabajé muchos años en Banco Santander. De esos trabajos esclavizantes de... De ocho de la mañana hasta las once de la noche, sábados. Como decía hace rato, Víctor, tú trabajas... Y yo... No sé ese trabajo. De esos días que sales... Hasta caminando... ¿Han visto la película esta de Will Smith? Donde sale caminando, así que está festejando, que lo acaban de contratar. Bueno, yo... Al revés, yo estaba festejando que acabara de anunciar, ¿no? Así estaba yo. Y el segundo día, uno de los días más felices de mi vida, fue el día que conocí a mi esposa. Bueno, para los que no saben, yo soy chilango, yo no soy de Guadalajara. Ya tengo varios años aquí. Para vivir con ella. Nos conocimos por internet. Nos empezamos a contactar cuando internet todavía era una cosa así, grotesca, que no funcionaba para mucho, pero nos conocimos. Y ese día fue uno de los días más fabulosos de mi vida. Ese día cambió mi vida. Ese día cambió mi vida. Igual que el día que renuncié a mi trabajo. Entonces, yo estoy agradecido con Dios por eso. Gracias. Voy a pedir a otra líder que habla muy poco, pero bien preciso, y que es Martina Elizalde. Con ella voy a cerrar. Gracias. Bueno, yo les voy a contar por qué ingresé a Inmunotech. Era una mañana, llegó David Franco a mi casa, en un carro que se estaba descomponiendo. Y me platicó acerca de... Realmente nada más me invitó a desayunar. Convivimos, me platicó lo que estaba haciendo, que estaba ganando dinero. Le acaba de llegar su cheque de diamante, de diamante, perdón, su recalificación de diamante. Me enseñó un cheque como de 100 mil pesos. Me platicó lo que hacía Inmunocal. En ese momento, en esa semana, habíamos vivido un momento impactante, triste, porque a mi abuelita le detectaron un tumor en el páncreas. Para nosotros, mi abuelita... Nos amaba mucho, siempre estaba... le teníamos mucho cariño. Y realmente el ver que ya nada más le quedaban dos o tres meses de vida, fue muy impactante, fue un momento muy triste. Y para mí, el saber que había algo que me platicó David, que era Inmunocal, que le podía ayudar, fue un rayito de luz, una esperanza. Y se lo empezamos a dar. Impresionantemente, pasó un mes, dos meses, tres meses, seis meses. Mi abuelita... Yo le... Seguía mejor y mejor y mejor. Mi abuelita pudo vivir dos, tres años y medio en total, después de que la habían desahuciado. Y ella realmente, por ejemplo, en su boda de 60 años de aniversarios, estaba... Era emocionante para mí, verle a ella la cara de entusiasmo, por organizar una fiesta con más de 500 personas. Y bueno, eso también fue un momento feliz para mí. Gracias. Gracias. Hizo los dos minutos. Exacto. Muy bien. Vamos a escuchar a Martina, a ver qué nos comparte en dos minutos. Buenos días. Bueno, este, para mí, de los días más felices de mi vida, yo creo que fue desde que nací, no recuerdo, pero siempre he sido una persona muy feliz. Vengo de una familia muy humilde, una familia, pero humilde, pero con mucho amor. Eso ha marcado mi vida. De los días más felices, también fue el día que me casé, me casé con un hombre, al que me... tuve cuatro hijas, y fue un gran regalo que él me dio. Otro de los días felices, bueno, es estar ahora aquí, estar en Inmunotech, el ver lo que se ha transformado en mi vida. Yo he pasado por el transcurso de la escasez, por muchos años, el estar al día a día, el pedirle a Dios que saliera adelante, el tener la oportunidad de estar aquí ahora, el cambiar la vida, lo que no pude hacer por mi... Es una gran bendición. Yo digo que estoy viviendo los mejores momentos de mi vida, en el que ya me realicé como mujer, me realicé como madre, me he realizado como persona, y la que yo comparto todos los días con la gente que tengo la oportunidad de hablar, que yo creo que si Dios me llevara en este momento, me sentiría plena y feliz con él. Estoy muy agradecida por eso, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por haber participado esta mañana en estos asaltos no mentales, mortales. Y que los hemos superado, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes, y que Dios los bendiga. Gracias.